Hola a todos, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial, del ciclo séptimo A, de la asignatura Terapia del Lenguaje, a cargo de la docente, doctora Lisset Pomarrón. Autoras, estudiantes González Lisset, Jiménez Marisa, Jumbo Yenet, Villavicencio Alejandro. Rinolalia, Diferenciación, Tratamiento Correctivo. Fonema Che. Objetivo, Diferenciación del fonema Che. Método, Narración Oral, Visual, Medios, Video y Tarjetas. Motivación, Leamos el cuento de la Che, el cochinito chanchito. El cochinito chanchito. Chanchito vive en una granja chica en Chihuahua. Chanchito tiene dos hermanos, él es el más chico. Chanchito tiene su cola muy chinita. Su mami Chona es una cochinita muy chula. Ella cocina muchos platillos para sus cochinitos y los apapacha mucho en las noches. Sus hermanos se llaman Chuy y Chon. Todos juegan con los chapulines que viven en la choza. Les gusta pisar charcos y comer chocolate. Cuando hace mucho calor, Chancho, Chon y Chuy se echan al lodo para refrescarse y su mami Chona les echa agua. Todo es muy divertido en la granja donde vive Chancho. Quiero ir en coche para no llegar de noche y ver a mi cochinito Chancho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ejercicios de gimnasia. Tiempo, dos minutos. Repeticiones, una vez. Sacando nuestra lengua, realizaremos movimientos de arriba hacia abajo. Ahora, de izquierda a derecha. Ahora, en forma de círculo. Para el otro lado. Con la boca cerrada, vamos a hacer sonidos con nuestra lengua. Ahora, vamos a apretar y a soltar los labios. Ahora, vamos a sonreír y a dejar de sonreír. Ahora, con nuestros labios juntos, en forma de pico. Y con una pequeña abertura, vamos a soplar. Lo mismo, sonreír. Desarrollo de la respiración fisiológica. Actividad. Tiempo, dos minutos. Repeticiones, una vez. Cogemos aire por la nariz, lenta y profundamente. Retenemos el aire durante unos segundos. Uno, dos, tres. Expulsamos el aire por la boca en tres tiempos. Un ejercicio que podríamos aplicar con apoyo material es el... Molino de viento. Objetivo, reeducar el soplo. Conseguir una adecuada inspiración. Controlar la aspiración, el soplo y la cantidad de aire expulsado al espiral. Repeticiones, cuatro veces. Tiempo, dos minutos. Material. Molino de viento de papel. Desarrollo. Le damos al niño un molino de viento y hacemos que sople para que vea el efecto. El niño deberá soplar suave y fuerte. Dar una atención especial a los ejercicios y juegos para la voz. Actividad. Repeticiones. Una vez. Tiempo, tres minutos. Material. Material. Lámina de ecos rítmicos con el fonema CH. Desarrollo. El logopeda empezará a realizar las siguientes actividades y el paciente lo imitará. Sonido ascendente. Sonido ascendente del fonema CH. Sonido ascendente del fonema CH, de largo a corto. Sonido fuerte a débil del fonema CH. Sonido de agudo a grave del fonema CH. Sonido rápido a lento del fonema CH. Ejemplo. CH. 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 Actividad. Ecos rítmicos acompañados de palmaras. Material, lámina de ecos o crímicos con el fonema CHE. Desarrollo, el logopeda pronuncia y luego el niño repite. Táctica de ejercicios para el desarrollo del oído fonemático. Actividad, repeticiones una vez. Tiempo, dos minutos. Material, láminas de palabras con diferentes sonidos. Desarrollo, el logopeda empezará a leer las palabras y el paciente repite. Y las palabras son, chapa, tapa, chopo, topo, choca, toca, chinche, tinte, racha, rata, pincho, pinto, ucha, uña, lecho, leño, pichón, piñón, cacho, caña. Actividades específicas, diferenciación. Actividad, práctica de ejercicios para el desarrollo de la diferenciación del fonema a través de la lectura y escritura. Repeticiones, una vez. Tiempo, cinco minutos. Material, cuento de la CHE, el chanchito, cochinito. Desarrollo, el logopeda le da lectura al cuento. Al terminar, le realiza las siguientes preguntas. ¿Te gustó el cuento? ¿Dónde vivía el chanchito? Cuando hace calor, ¿cómo se refrescan los chanchitos? ¿A quiénes les gusta comer chocolate? Luego se le pide al paciente que narre a su manera el cuento. Finalmente, dictamos al paciente las palabras del cuento con el fonema CHE. Actividades, procesos cognitivos. Actividad, atención y memoria. Repeticiones, una vez. Tiempo, cinco minutos. Material, lista de palabras, fichas, sopa de letras, lápices de colores. Desarrollo, se le dirá al paciente lo siguiente. Vamos a ayudar a nuestro amigo chanchito a encontrar en la sopa de letras la siguiente lista de palabras. Una vez que las encuentras, vas a pronunciar cada palabra. Finalmente, por cada pronunciación correcta, se entregará un incentivo. Puede ser un dulce, un aplauso o un abrazo. Evaluación. Actividad número uno. Tener en cuenta, primero, el desempeño del niño en cada actividad. Segundo, la diferenciación como tal del fonema CHE. Repeticiones, una vez. Tiempo, dos minutos. Material, lámina de imágenes. Marcador. Desarrollo. Le presentamos al paciente una lámina de imágenes y se le pedirá que marque con una X aquellas imágenes cuyo nombre empiecen con el fonema CHE. Actividad número dos. Repeticiones, una vez. Tiempo, dos minutos. Material, lámina de imágenes y palabras. Desarrollo. Le presentamos al paciente una lámina de imágenes con su nombre incompleto y se le dirá lo siguiente. Debes escribir la sílaba que le falta al nombre del dibujo. Despedida. En esta actividad, vamos a cantar. Adiós, adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video.